Ahora sí, muchachos, sientan. Olor a nuevo. Gracias a la gente del seguro que pagó lo del incendio. Ahora sí, momento de inaugurar. Esta vez sí que nada va a salir mal, ¿eh? Hijita querida de mi corazón, si estás viendo este video, seguro que ya me convertí en zombie. Pero ojo que te sigo viendo igual, ¿eh? Papá está siempre en todos lados. Prestame atención. Nunca se te vaya a ocurrir ponerte de novio con un hippie, ¿eh? Prefiero de última que te pongas de novio con un zombie. Que por lo menos se bañan. Con sangre, pero se bañan. ¿Vos estás? Regalitos por la inauguración. Muchas gracias. ¿Es que hay un cuaderno de fiado nuevo? Claro, y ya que estamos, anotame una latita de 20 litros. Qué caradura, el mismo de siempre. Si pon, ¿qué haces con esa campera y con el calorón que hace? Yo también estoy estrenando. Es el último grito de la moda. ¿Qué? Si eso es un grito, dice, ay, él sí hay de acá a la esquina. ¿Y eso que tenés en la mano o qué? Un palo de amasar para pinchar las tartas. Es con lo único que puede pinchar gorda. ¡Cállate! Por lo menos no le tengo a mi do laburo. Ya, te dejé mentir. ¡Tírate! ¡Ah, Jota, déjale que me saque este artefacto del mal de acá! ¡Oh, qué es ese humo! ¡Otra vez vos fumando, viejo! Me vas a prender fuego a la pinturería de nuevo. ¡Ponenta! ¡Ah, es humo, Jota! Es neblina. Y como es una serie de terror, vayanse acostumbrando. ¡Uh! Acabo de llegar al canal. Hay que hacer un noticiero especial. Parece ser que hay muertos zombies que se comen a la gente en un baile de cuarteto de un reconocido cantante, ¿eh? ¿Viste que te dije que la campaña en el Facebook iba a funcionar? Mira, todavía no inauguramos y hay gente peleándose en la puerta por entrar. ¡Uy! ¡Bienvenida, chiquito! Mirá lo que está. Pase, pase, ya estamos inaugurando. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Eh, bebé! Debe ser lo sobrante Axel que me compré. Decía, levántate a los muertos, venga. ¿Estás seguro, polendita? Me parece que estás enferma. Enferma de amor. No, me parece que tiene fiebre. ¡Eh! ¡Está mimosa, baby! ¿Qué pasa? Escúchame, Sifón, ¿te mordió? No, no, no. No es nada. Es un raguño. Mandala a Roxy ya por el móvil. ¿A la Roxy también se la comieron? Vamos, carajo, un cliente nuevo. ¿Cómo le va? Bienvenido a Pimperos Paquín. ¿Qué le pasa? ¡Este molesta ayudarme! Parate, parate un segundo, parate un segundo que estoy pensando. O sea, neblina, ok. Mujer pechubona con mordida sospechosa, ok. ¿Zombiamiento de cerebro, ok? Ah, y si picamos algo me agarro un hombro a Zumba. No, es que picamos algo. No, es que este me va a comer vivo a mí. ¡Dale! ¡Ya sé! Estamos en una apocalipsis zombi. ¿Vos decís? Yo también te quiero morder, mi amor. Pará, ¿y cómo los matamos a estos bichos? Ya sé, con ajo y una estaca en el corazón. ¡No! ¡Ese es para los vampiros, polenta! ¡Nosotros vamos con una bala de plata! ¡No, ese es para el lobisón, Jota! ¿Qué nunca vieron la tele? Tienen que claviarlo en la cabeza. ¿Estás seguro que funciona? ¡Sí! Estuvo cerca. ¡Dale, polenta! ¡Dale, polenta! ¡Están locos ustedes con lo buena que están! ¡Jota, loco! ¿No ve que si te muerdes te vas a convertir en zombi? Bueno, pero si nos cuidamos... ¡Este hueso no! ¡Matala! Bueno, mi amor, te voy a llevar al campo de un tío, bebé. Salvo que el campo es un depósito y mi tío un hache. Si un hueso es mordido por un zombi, está al horno con papa. El hueso actúa más rápido que Damián Cordoba con Speed. No queda otra que sacrificarlo. Para ello, hay que romperle la cabeza con una guitarrita, un paraguas, una escopeta, un palo o como hizo Jota, clavándole una tijera en el marotti. ¡Mira lo que estaba en mi vida! ¡Qué tiernita que soy! ¡Fuerza por el polvo! ¡Te tengo que sacrificarme! ¡Dale! ¡Dale, papi! ¡Dale! Imagínate que le debes plata. ¡Va! ¿Y, polentita, la mataste? Sí, no sabe cómo la mate. Me parece que el gordo tenía razón, ¿eh? Se llenó de zombi. Nos vamos a poder salir de acá. ¿Qué? ¡Vija, está en la guardería! ¡Yo tengo que ir a buscarla! A una, a las dos y a las tres. ¿Qué joda esto, muchachos? Me dieron las tijeras sin piel y esto no corta, ¿bien? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Yo, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.